Empate a dos en Villa Real que explicó de la siguiente manera el entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti. No es solamente un problema físico, también un problema mental. El equipo adverso es más reactivo, pero creo que la reacción después del primer gol fue buena. Hemos marcado dos y creo que con un poquito más atento podemos ganar este partido, el partido de los dos. Fue bueno, no he prendido el riesgo de darle 90 minutos porque el primer partido no es bueno. Después de 60 minutos he cambiado. De vez en cuando van a cambiar porque el movimiento de los dos es verso el interno del campo y puede ser que de vez en cuando van a cambiar la banda, pero no es ninguna cosa particular. Ha jugado muy bien Diego, es reactivo, es listo. No sé si ha salvado la derrota. Creo que con un poquito más de atención podemos ganar el partido porque uno o dos para nosotros el partido fue más fácil, con un poquito de atención, sobre todo en el medio campo. El partido fue ganado por la primera vez, el primer gol en el Real Madrid, creo que es muy bueno para él. Jugó, como dices, un partido difícil para todos, pero yo creo que jugó bien y mostró una buena actitud en el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!